GAS RACONT A RAY NOZO, ITOM NISIEM BRADIO GAS RACONT GAS RACONT GAS RACONT A RAY NOZO, A ROTA attenants GAS RACONT ¿No hay que ver? ¿Hablirla? ¿No hay que ver? ¿Hablirla? ¿No hay que ver? ¿Hablirla? ¿Nen? ¿Nenio? Hay una hora por esta hora y todas las cosas que nos han dejado ¿Hablirla mal? ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Y? ¡Una puerta! ¡Ay! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué te haces? ¡Soy a ti! ¡Soy a ti! ¿Para dónde? De todas las cosas... ¿Cómo vas? No, gracias. Se puede darles una vez más que tú nos manden. ¡Sí! Eres el señor que yo voy a llevar a ti ¿Los otros? A ver eso es todo, ¿pero lo damos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sonny. Gracias. 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede? Se ha hecho un poco. ¿Puedes hacer algo? Si, usted usted sabe que hay algo que tiene que hacer con la gente. ¿Y eso? ¿Quién es que hay algo que tiene que hacer? No, no, no. Si, ¿a qué es eso? ¿Puedes hacer algo? ¿No? ¿No? ¿A qué es eso? ¿No es así? ¿No la ayuda? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tata Rui. Gracias. 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 Gracias.